El célebre escritor israelí Amos Oz, un apasionado defensor de la paz cuya autobiografía novelada, una historia de amor y oscuridad, se convirtió en un éxito mundial, murió este viernes a los 79 años, anunció su hija, Fania Oz Salzberger indicó, en la red Twitter que su padre murió como consecuencia de un cáncer, y expresó su agradecimiento, a quienes lo quisieron, uno de los primeros tributos al escritor provino del portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nasson, quien calificó su muerte de pérdida para todos nosotros y para el mundo, era conocido por sus críticas Amos Oz, fue internacionalmente aclamado como escritor pero era también conocido por sus críticas, desde el principio, a la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos invadidos durante la guerra de los seis días, en 1967, últimamente fue muy crítico con las políticas del primer ministro Benjamín Netabiahu, calificando de creciente extremismo, la acción de su gobierno, obtuvo el premio Goethe en 2005 el escritor, nacido, en Jerusalén el 4 de mayo de 1939 en una familia de origen ruso y polaco, obtuvo el prestigioso premio, Goethe en 2005 en Alemania, Oz recibió asimismo el premio Israel de literatura en 1998, el premio Mediterráneo, extranjero, en 2010 y el premio Franz Kafka en 2013, estaba casado y era padre de tres hijos, Amos Oz era muy apreciado, por todos los israelíes, en particular por su sentido del humor. ¡Suscríbete al canal!